bienvenidos a cocinar para 4 hoy vamos a preparar solomillo de cerdo en salsa de anchoas una receta con estos ingredientes que van a ver en la caja de información de los dejo detallados lo primero que haremos como siempre será salpimentar la carne utilizamos ya lo saben siempre sal marina sal gruesa pimienta recién molida y en una sartén con aceite de oliva caliente los vamos a marcar a fuego alegre los dejamos un ratito y cuando estén empiecen a ser dorados le damos la vuelta doramos por la otra parte y los vamos a reservar y en ese mismo aceite vamos a sofreír la verdura la cebolla el ajo y el apio lo cortamos menudo le damos un toque de sal marina y lo dejamos que poche bien y cuando ya esté lo vamos a llevar todo a un vaso de batidora tenemos un invitado de excepción ahí lo ven bueno lo llevamos al vaso batidor le vamos a agregar nada medio vaso de agua y lo vamos a triturar bien como lleva un poco de aceite va a emulsionar un poco nos interesa para completar la salsa bien espesa así trituramos y lo reservamos en la misma sartén que ha quedado ya prácticamente limpia vamos a echar el atún convenientemente escurrido lo movemos un poco y le añadimos las anchoas picadas vamos a remover y en el momento en el que la anchoa ya prácticamente esté deshecha tardará muy poquito ahí lo ven este es el punto añadimos alcaparras al gusto le va a dar un contraste muy interesante a esta salsa mezclamos bien para que se integren y ya podemos añadir la salsa que hemos hecho mezclamos todo perfectamente y cuando esté bien integrado le vamos a añadir los solomillos así incluso podemos aprovechar el agua que sueltan el aceitito también particularmente me suele gustar aprovecharlo venga le echamos ahí por encima lo vamos a tapar y lo vamos a tener pues aproximadamente 10-15 minutos pasado este tiempo le vamos a dar la vuelta lo napamos bien con la salsa por arriba y lo vamos a dejar pues otros 10 minutos aproximadamente pero cada cual que vaya controlando más o menos cuando ya estén bien hechos bueno y se ha acabado no tiene mayor ciencia ya ven que fácil y desde luego que ricos solomillos de cerdo en salsa de anchoas hasta el próximo vídeo de cocinar para 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!